Y si hay reclamación, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tomamos asiento. Bueno, vamos a empezar con este primer debate, charla, curso, introducción. Sobre, bueno, tiene como título ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Un poco el pasado, presente y futuro de Internet. No pretende ser una masterclass, no pretende ser un oráculo, sino la opinión de los, bueno, de cuatro pilares fundamentales o de cuatro componentes básicos e importantes para cualquier desarrollo online, ¿no? Tenemos la punto de vista de desarrollo, el software libre, demás, de la mano de Pablo Arias, ¿vale? Miembro de la comunidad, experto desarrollador y no solamente me perteneciente a la comunidad de WordPress como organizador y como miembro activo, sino también perteneciendo a otras comunidades como Joomla y otras comunidades de gran peso, ¿no? También tenemos a Catherine Tobar, que además ha apartado el punto de vista de marketing. Otro pilar fundamental es partner de HubSpot, una herramienta y un CRM súper conocido y también muy utilizado que nos aportará también ese punto de vista más marketingiano de este presente, pasado y futuro de Internet. Tenemos a la cirujano, conocida en nuestra comunidad, también experta diseñadora en usabilidad digital y centrada también mucho en WordPress, que también nos va a aportar ese punto de vista del diseño, la usabilidad, la interacción tan importantes en este presente, en este pasado y en este futuro de Internet que vendrá probablemente con novedades. Y luego tenemos a un gran personaje como puede ser Bicho. Yo soy el del pasado. Bueno, pues el dueño de Microsieros, un blog que ha venido del pasado, está en el presente y que le inauguramos probablemente un gran futuro, ¿no? Desde el punto de vista importante, ¿cómo es el contenido, no? Todo lo que viene ahora, ¿no? Aunque vamos a hablar de todo, del pasado, del presente y el futuro, lógicamente nos centraremos en el futuro, ¿no? Todo lo que, las nuevas tecnologías, este punto de inflexión que algunos incluso quieren compararlo con el descubrimiento del fuego, con la invención de Internet, o sea, que si la nueva inteligencia artificial, que si el metaverso, que si el blockchain, bueno, todo eso que muchas veces es noticiable y lo estamos escuchando, lo vamos a intentar bajar a la tierra y ver un poquito qué es lo que hay. Pero sí que lo vamos a centrar principalmente este debate en el futuro, ¿no? Es muy fácil analizar lo que fue, todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos más o menos dónde estamos, más o menos, pero queremos ver hacia dónde vamos, hacia dónde va este tema, ¿no? Entonces, para empezar, queremos hacer un vistazo al pasado, ¿no? Un poquito de centrarnos en el pasado y me gustaría hacer una pregunta general a todos vosotros, ¿cuáles consideráis, si queréis empezamos por orden, allá para acá, por ejemplo, ¿cuáles consideráis los hitos más importantes de la historia de Internet y cómo ha impactado Internet en la sociedad, en lo que somos y eso, dónde estaríamos si no hubiera pasado lo que pasó? Pablo, ¿te animas? Perfecto. Pues, hombre, un hito importantísimo yo creo que es el empezar a utilizar la web, el tener web que transmita conocimientos, que democratice el poder aprender todo el mundo de las mismas fuentes y creo que otro hito importantísimo es el correo electrónico, así como el chat, que precisamente el correo electrónico, llevamos, pues, ¿cuántos años? Treinta y pico años de correo electrónico y tenemos ahora la sensación de que incluso lo estamos perdiendo en favor de unas pocas empresas. Entonces, bueno, creo que esos son los hitos en Internet más importantes, web, correo electrónico y comunicación en tiempo real en general creo que es lo que más destacaría. Muy bien. Caperin. Bueno, es que no tengo tantos años, así que no sé qué pasó antes, ¿no? Les puedo hablar desde mi experiencia y desde la experiencia como un poco más joven en tema de que para mí siempre fue en clases, tener Wikipedia, tener como estas herramientas, ¿no? Sí que pude ver la parte de cómo cambió los empleos en los sectores como, bueno, en mi parte siempre había tenido Internet, siempre había tenido correos, es decir, que para mí era algo normal, que puede ser que para ahora en redes sociales y eso sea normal para las nuevas personas más jóvenes, o sea, las nuevas generaciones. Pero creo que el Internet ha sido fundamental para que hayan trabajos como el que estamos teniendo nosotros. Porque es algo que si puedo hablar con mi padre, él me diría, es que no sé lo que haces, tú te metes a Internet y trabajas. Sé que te sientas y para ello soy community manager, que no está mal, pero es como que no saben realmente lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí es donde me gusta informar, me gusta trabajar con las empresas, que a veces tienen muchos años y toda esta parte de tecnología todavía no les va muy bien, pero siento que ahí todavía hay mucho potencial y que siempre vamos a seguir innovando, que ahora vamos a hablar de esa parte, pero es lo que yo puedo ver desde lo que conocí, ¿eh? Entonces, hay esa disrupción cultural desde el punto de vista de padres a hijos, igual que pasa de empresas vetustas a empresas modernas, ¿no? Y ese salto es importante y ese salto se ha dado y probablemente venga otro salto similar. ¿Consideras que es así, que va a venir otro salto similar? Sí, sí, sí. Es que ahora con la inteligencia artificial hay ese sentimiento de que va a cambiar todo, ¿no? Que van otros negocios a surgir, que va a haber otro tipo de empleo, que van a desaparecer empleos. Yo siempre soy de la parte de que todo se transforma, o sea, no se elimina, sino que se va a transformar. Digamos que yo empecé marketing convencional, o sea, vallas publicitarias y todo esto, y ya llegará un momento de que la valla publicitaria ya lo vemos como parte de la vista de la ciudad, ya no es un medio. Entonces, ver todo también como las nuevas generaciones se van comportando, les dice, es ahí donde tenemos que centrarnos, es decir, ¿cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, yo WhatsApp soy de audio, de enviar las imágenes y demás, y de repente veo a mi sobrina y utiliza puros imágenes, y en esto es que se borran rápidamente, como para que nadie sepa lo que están haciendo. Entonces, también estamos hablando de que vamos a la personalización y ahora ser mucho más segmentados que antes. Antes queríamos abarcar todo, ahora queremos ver a quién vamos a poder abarcar. Genial. Ana, ¿tú qué opinas entonces? Yo creo que desde el punto de vista del diseño, yo recuerdo el mayor cambio así que nos impactara como usuarios cuando hubo el diseño responsive, ¿no? Además recuerdo que cuando veíamos una web responsive, nos gustaba menos. Queríamos ver el escritorio y ver todo, hasta que ya entendimos que tener el tamaño más pequeño en móvil es mucho mejor y tenerlo más grande en escritorio, en función del ancho de pantalla y del tamaño del dispositivo. Pero al principio, como cualquier gran cambio, nos impactó e incluso lo rechazábamos, ¿verdad? Y quiero ver la otra versión, ¿no? Y cambiábamos a la versión. Versión escritorio, es que yo quiero verlo todo bien, ¿no? Hasta que nos hemos acostumbrado a que eso ofrece una mejor experiencia de usuario, ¿no? Y luego, esto creo que fue... Que yo lo viera sobre 2012, 2013 o así, seguramente sería antes, ¿vale? Porque yo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero yo... Y luego, más recientemente, yo creo que cambios grandes... Pues todo el trabajo colaborativo, ¿no? Que está permitiendo el trabajo en remoto, el poder editar las webs, construir la web, ¿no? En la 2.0, interactuar, que el propio usuario interactúe, ¿no? Esa... Usar la web de una manera, no 1.0, sino 2.0, ¿no? Ese paso que ha habido. Yo creo que también ha sido un cambio que nos ha influido mucho, ¿no? En hacernos partícipes a los usuarios como creadores de contenido en la web, ¿no? Y luego, bueno, si vamos a hablar más tarde de inteligencia artificial, blockchain y todo ese tipo de palabras, pues... Al final, un poco lo que comentas, ha habido un cambio de la web estática, la web dinámica, la web escritorio, la web responsive... Y ahora, como un poco, estamos en el momento del mundo paralelo, ¿no? Ya estamos todos casi los que teletrabajamos y demás. Es como, tengo mi vida offline, mi vida más analógica y la vida digital. Que me comunico a la gente en 2D, porque no están planos, ¿no? Incluso desde el punto de vista de los profesionales en los que hacemos webs para clientes, también ha habido un cambio muy grande con... Bueno, pues hace 21 años, ¿no? Cuando se creó WordPress y, pues antes otros CMSs, también, ¿no? Que el cliente tenía que llamar al informático para que le cambiara una coma. Oye, que hemos cambiado el teléfono, tienes que cambiarlo en todas las páginas, una por una, ¿no? Y con el gestor de contenidos, el propio cliente, ¿no? Y cada vez más puede crear sus propias webs, ¿no? Yo creo que esos han sido los cambios que nos han impactado así en... Y tú hubo dicho que asentías mucho cuando decía, Catherine, que ellos mandaban audios. Pues tú decías audios, ¿no? Yo pagaría por una función de WhatsApp que fuera esta que había abonado, esta cuenta, este usuario, no puede recibir audios. Pues bueno, es una cuestión generacional. De hecho, yo ya tengo una edad, de vosotros más veteranos, por una vez y otra cosa, de los que estamos en el evento hoy, seguramente podría ser el padre de Catherine, así a ojo. Y para mí, una cosa muy importante, hay una frase de Alan Kay, un tecnólogo estadounidense, que dice algo así como que, tecnología es todo aquello que se inventó después de que tú nacieras. Para mí, Internet, por poco, pero se inventó después de que yo naciera. Internet, la Internet original, la ARPANET, ¿no? Pero sin irme allí, a tan atrás, que esto fue en el 69, hay una cosa fundamental, al menos bajo mi punto de vista, tirando ya a Redimosaurio, en Internet de España, que fue cuando Telefónica decidió inventar Infobía, que esto fue en el 95. Telefónica lo que quería hacer era un sistema en línea como CompuServe, America Online o similar, para que los usuarios se quedaran allí metidos y consumieran contenidos y les pagaran y esas cosas. Pero resulta que con Infobía, sin darse cuenta, crearon, o sí, pero no le dieron la importancia, crearon la infraestructura necesaria para que se montaran proveedores de acceso a Internet en este país, que salieron como setas. Llegó a haber cientos, literalmente, de ellos, y llegamos a ser el país que más proveedores de acceso a Internet tenía. Yo, cuando me quise conectar a Internet la primera vez, había dos o tres en toda España, tenías que hacer una llamada de MUDEN a otra provincia, algún sin Dios. Con Infobía, insisto, esto cambió. De repente había proveedores de Internet en todas las ciudades y en muchas ciudades había más de uno. Podías escoger. Y además Telefónica lo que hizo a continuación fue desplegar el ADSR, que fue poner banda ancha, pocos años después, en casa de todo el mundo. Que a los otros de todo esto, la mayoría ya no suena, ya estaba ahí. Pero para los que no lo teníamos fue un cambio radical. Y hay otro cambio radical, yo creo, en todo esto, y viene un poco a raíz de lo que decía Ana de la web 2.0 y todo eso. O sea, el poder tener en casa una conexión a Internet permitió que todos fuéramos creadores de contenidos. Y luego vino la llegada del móvil. Yo diría en concreto del iPhone. Antes del iPhone hubo móviles inteligentes con pantalla táctil. Los Nokias, de ir más lejos, que dominaban el mercado. Los Nokias fueron los dinosaurios, como lo puedo ser yo con los blogs. O sea, Nokia no supo ver ese cambio. Yo recuerdo que cuando salió el iPhone, estaba probando un Nokia súper avanzado, tiene una interfaz infumable. Vino el iPhone y lo petó y demostró que se puede tener tecnología muy avanzada en el bolsillo. Y ahora, de repente, todos estamos conectados a la mayor biblioteca de conocimiento habida en la historia. Otra cosa es que le sepamos sacar provecho. Está claro, está claro. Antes de continuar, sí que me gustaría que, bueno, esto pretende ser algo, no sé, es un debate, hablando cuatro amigos sobre lo que consideramos y demás. Pero si alguno tiene alguna duda, alguno quiere profundizar sobre algo, que digan los que están aquí subidos en el escenario, levante la mano y nos interrumpa en cualquier momento para lanzar su pregunta. No soy yo el único que tiene que lanzar aquí preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, visto lo que comentabais, lo que comentabais todo, al final todos habéis dado diferentes saltos. Saltos que ahora mismo vemos como normales. Pues, oh, llegó el móvil, lógicamente había que adaptar, lógicamente no, pero se adaptó. Ahora lo vemos muy lógico. Vemos la interacción, los blogs, todo el mundo puede crear contenido. Ahora es muy lógico. En su momento no era tan lógico. Ahora vienen unas nuevas tecnologías, que ahora mismo las vemos como una cosa muy novedosa, una futuro, oh, que nos está llamando mucho la atención, que probablemente dentro de 20 años las veamos muy lógicas, pero bueno, vamos a intentar ver qué creemos que va a pasar con ellas, ¿no? Sobre todo tras las presentaciones muy recientes de OpenAI con el chat GPT-4O, que ahora se le puede hablar a la máquina y ve dónde dejaste las gafas y dónde dejaste no sé qué y te puede decir si tu perro está enfermo, con Microsoft, con Copilot, que prácticamente va a ser la base del sistema operativo, o incluso con el Google I.O., que también sacó, aquí todos sacan pecho, diciendo yo más. Entonces, centrándonos un poquito en la inteligencia artificial, me gustaría empezar un poco desde el punto de vista del software. ¿Cómo crees, Pablo, que la inteligencia artificial puede transformar el desarrollo de software con tanto catastrofismo que pueda haber ahora mismo, que los programadores nos morimos, nos quedamos sin trabajo y lavas a una máquina y te va a hacer todo? O incluso, en otro punto de vista, ¿qué oportunidades, qué desafíos, qué próximos trabajos o lo que sea crees que pueda haber tras esta automatización, esta inteligencia artificial, este software nuevo? Sí, a ver, yo no considero que vaya a venir a reemplazarnos, sino más bien va a venir a complementarnos, va a venir a ayudarnos a hacer nuestro trabajo más rápido, más, a lo mejor, más seguro, más, bueno, con mayor conocimiento, va a ayudarnos a llegar a puntos y a velocidades que no habíamos visto hasta ahora. Nos va a hacer que programemos cosas que antes llevarían mucho tiempo, a lo mejor, y con un equipo grande, pues a lo mejor ahora se puede hacer con un equipo un poco más pequeño y en menos tiempo. Sí que es cierto que considero que no debe hacernos tontos a ver si la inteligencia se la van a llevar todos ellos. Entonces, que se quede, que se quede aquí la inteligencia en el humano y no nos acostumbremos a depender de estas máquinas para que piensen por nosotros. Entonces, sí, creo que está haciendo que cambie el mercado, el paradigma de cómo se hacen las cosas, pero debemos usarla con mucha cabeza, con mucho sentido común y pensando que si es una herramienta que ha venido para quedarse, pero hay que usarla con cuidado y también teniendo en cuenta, sobre todo ahora que estamos en los comienzos, que, bueno, las inteligencias artificiales tienen alucinaciones, es decir, se inventan cosas, no puedes confiar al 100% de momento en que lo que te vayan a hacer es mejor de lo que tú harías, porque probablemente no sea así. A veces le pides algo que, oye, ¿cómo es esto? Te dice, pues mira, esto es así, así, así. No, te lo acabas de inventar. Claro, yo quería que me resumieses, que me ayudases a hacer esto más rápido y resulta que te acabas de inventar algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, por eso digo, con mucho cuidado y, por supuesto, sí, utilizándolo. ¿Qué va a depararnos el futuro? No lo sé. Está claro que vamos a tener que seguir trabajando con ellas. Me da que tenemos que también hacer cosas con más transparencia, porque veo que todo esto está llevado a cabo por grandes empresas que se están quedando con esta tecnología y esto puede ser peligroso. Pido transparencia, pido que esto sea algo de todos y no de unos pocos, que sí, está muy bien monetizar, hacer dinero. Pero vivimos en un capitalismo brutal y hacer dinero casi casi que es lo más importante. No digo que las empresas no deban hacer dinero, por supuesto que sí, para eso nacen, pero considero que deben ser transparentes en el hecho de qué datos utilizan, cómo los utilizan y el software que hacen, pues que lo pongan a disposición, que se pueda ver cómo se hace ese software. Y respecto a eso, teniendo en cuenta que, bueno, sí, lo que dices, las principales o los mayores exponentes de inteligencia artificial son empresas privadas, empresas grandes, empresas que tienen capital y teniendo en cuenta que además para la generación de esos modelos de lenguaje natural, de lenguaje artificial y demás, hace falta máquina. Es decir, al final, aunque se pueda hacer y existen exponentes de software libre, siempre como son un poco menos potentes, precisamente por las granjas y la responsabilidad y la potencia que hace falta ahí. ¿Cómo ves en el software libre, precisamente, ese futuro? ¿Se quedará en la empresa por esas necesidades? ¿O crees que habrá, pues como en otro software ha pasado, cederá y el software libre tendrá otras ventajas que no puede suplir de esas empresas? Pues yo creo que en este caso, por ejemplo, ahora mismo estamos en un evento en el que el software libre ha destacado y ha despuntado. Es un sector en el que el software libre manda. Es un sector en el que hay pasado, presente y futuro. No debemos perderlo. Considero que en ese sentido tenemos que estar atentos y no irnos por el camino fácil y seguir apostando por un software libre que es de todos y no solo de unos pocos. Entonces, considero que el software libre también puede ser una gran herramienta en la inteligencia artificial y que puede incluso superar al software privativo actual. Genial. Y, Catherine, en este caso, la inteligencia artificial, igual que genera software, también genera esos nuevos mundos o esas nuevas estrategias o ese nuevo ecosistema en el que es como que más sencillo generar contenido, marketing, entre comillas, copies, muchas ocasiones. ¿Cómo crees que el marketing digital se adaptará o se está adaptando a esta inteligencia artificial o qué nuevas estrategias y herramientas surgirán para la implementación de estas audiencias, de estas segmentaciones, de la personalización que hablábamos antes, que vamos mucho al mensaje inmediato, fugaz, para ti concretamente, no para un grupo muy grande? Eso es. Antes de comenzar esa sección, también estoy de acuerdo contigo y que me he dado cuenta que los programadores, si una herramienta la usa un programador, se va a quedar, ¿sabes? Va a permanecer en el tiempo, porque es una herramienta, es decir, eso no es que va a quitarte tu trabajo ni mucho menos, pero ellos saben potencializarlo porque son los que están detrás, ¿no? Son los que están en el back. Entonces, si es algo que estamos viendo desde la parte de desarrollo que va a funcionar, es porque es una herramienta que vino para quedarse y para potencializar todo eso, ¿no? En la parte del marketing, ah, bueno, hablando un poco de la inteligencia artificial también, hay un sesgo, porque él va a recoger información de todo lo que ve en redes, ¿no? Y sabemos que en redes sociales, en sitios web y demás, hay mucha información que es basura. Entonces, la inteligencia artificial no tiene ese poder crítico de saber que lo que está recogiendo en estos sitios web y esta información es veraz o no. Ellos solamente recogen toda esta información y dan su verdad. Entonces, es muy importante, primero, saber cómo se les solicitan las cosas, porque a veces se la dan de tontos, o sea, es que sacan unos temas que tú dices, ¿dónde sacaste esto? O sea, de verdad. Y ya pensándolo más en la parte de marketing digital, es una ayuda. O sea, va a ser una ayuda para poder ir a la personalización. Antes teníamos algo que era la automatización, todo lo conocemos, enviamos un formulario, nos llega un correo electrónico, que ya para nosotros es un día a día. Es decir, yo envío un formulario y no me llega un correo electrónico, yo dije, ¿será que sí envíe el formulario? ¿Será que sí mis datos estaban bien? O sea, uno se cuestiona mucho porque ya lo ve como... Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a llegar a la personalización. Yo creo que vamos a ir a un futuro donde la inteligencia artificial nos va a ayudar a conectar más desde nuestro segmento, desde nuestro mercado, y aparte de poder conectar más de una forma más personalizada, ¿sí? Y dependiendo de cómo lo utilices también, por ejemplo, entiendo que para creadores de contenido ahora le quieren dar mucha más voz al creador de contenido que al que lo viraliza, porque a veces hacemos contenido desde nuestras redes, pero una cuenta que ha grabado nuestro contenido y la ha subido, tiene más vistas que la de nosotros, ¿no? Entonces, nos ayuda como a visualizar de dónde viene la información en la parte de marketing y que esto, pues, potencialice nuestra segmentación, cómo estamos llevando las redes. También es muy peligroso en la parte de que, bueno, en las manos equivocadas sabemos que hay mucha información, porque ya no estamos hablando de que es un bot, que te están dando una información, sino que ahora puede ser tu voz, puede ser tu imagen, puedes ya ir a más allá. Y como ha pasado que hacen estos vídeos que no son verdaderos, diciendo, utilicen ahora esta criptomoneda porque ahora el de Tesla la está utilizando, todo el mundo fue, invirtió ahí y es que era mentira. Entonces, también porque, como estábamos viendo en una de las charlas, tenemos dos segundos de atención, entonces no vemos la historia completa. A veces solamente vemos el titular y compartimos esos datos sin saber si, bueno, de la fuente, ¿no? Y la inteligencia artificial nunca tiene sentimientos de juzgarte, de decir, estás equivocado lo que me estás preguntando, sino que él solo te busca una solución, ¿no? Es lo mismo, o yo pongo el ejemplo de cuando vas a ir al gimnasio con una app que te da una rutina o tienes un entrenador personal. El entrenador personal te dice, vamos que tú puedes, vamos por otra, vamos. La app es que te agobias, la cierras y es que te puede decir, o sea, no hay nadie que te vaya a tener ahí, ¿no? Entonces, siento que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que hay que saber utilizar, pero que tiene igual muchos sesgos, o sea, muchas cosillas que vamos viendo mejoras, pero que al fin y al cabo va a necesitar de una persona. Y sí siento que nos va a quitar como tareas repetitivas, como hizo la automatización, para centrarnos más en la comunicación. Llegar a un momento, bueno, que yo pienso que ya hablar con una persona sea mucho más costoso de que implementarte un bot o implementarte una estrategia que tenga inteligencia artificial. Genial. Teniendo en cuenta lo que acabas de comentar, dos segundos de atención, ese es cada vez tenemos, y por las redes sociales, antes estábamos, no, es que tienes, en la época de la televisión, tienes 30 segundos, tienes un minuto, ya el minuto y el 30 segundos ya es muchísimo, ya se pierde el foco los 5 segundos. Entonces, eso también viene por eso, y eso creo que impacta un poco en los diseños de interfaz. Al final, no te puedes parar tanto, tienes muy poquito tiempo para captar la atención de ese usuario. Entonces, también salen nuevas herramientas de, quiero que me diseñes una web y me hagas esto, y aparece todo por la pantalla. ¿Qué realmente consideras, Ana, cómo va a influir la inteligencia artificial precisamente en eso, en la experiencia de usuario, en cómo interactuamos con las herramientas, porque incluso, en ocasiones, incluso con esa maravillosa herramienta que estáis sacando de plugins y demás, como que se reduce mucho porque es básicamente una ventana, pregúntame, y con inteligencia artificial te respondo. ¿Vamos hacia eso? ¿Vamos hacia que la propia máquina te lo invente? ¿O cómo crees que eso evoluciona hacia futuro? ¿Cómo vamos a implementar? La inteligencia artificial en el diseño yo la veo más por la personalización, que la interfaz se vaya adaptando al usuario, que cada usuario tenga sus necesidades visuales o de accesibilidad particulares, adaptadas, en base a los datos, yo creo que el procesamiento del dato, y a nosotros como diseñadores nos va a ayudar. Diseñame la interfaz, yo todavía, la verdad que me habría encantado que haber probado alguna herramienta y que me solucionara ese tipo de cosas, pero hoy en día o yo no he tenido la habilidad o creo que no... Falta un poco de... pulirlo un poco, pero sí que creo que... Bueno, se me ha desantacido lo que estaba diciendo. Sí, vamos a... La investigación. Eso sí que es verdad, que hay que supervisar porque alucina mucho, pero en la investigación sí que nos quita mucho trabajo, ¿no? En la parte de... tanto cuantitativa como cualitativa, le puedes pasar... pues te paso tres entrevistas de tres usuarios y estos NPS, dame las conclusiones. Claro, tú le echas un ojo a los datos también para ver, pero bueno, pero te hace el informe, ¿no? Entonces, puedes sacar conclusiones y lo que antes hacías en tres horas, pues lo haces en media hora. Pero vamos, tampoco creas que te quita mucho más tiempo, o sea, realmente... Pero bueno, sí que... Creo que sí que en ese sentido nos ayuda en la parte de la investigación. No creo que nos dé el producto hecho. Y creo que sobre todo eso, pues para que al propio usuario se le vaya adaptando la interfaz, creo que la inteligencia artificial sí que puede conseguir eso. Pero bueno, de momento yo creo que nos gustaría que... ¿No? Que tenemos las expectativas mucho más altas de lo que es la inteligencia artificial y luego cuando nos ponemos a ello nos frustramos un poquito. Quizás está bastante verde en ese aspecto porque, sí, hace verdaderos desastres. Realmente cuando le dices diseñame algo. Cuando estábamos hablando y hablabais todos, y en este caso los tres coincidís, alucina mucho la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial de fácil uso, se pone directamente en un chat como el chat GPT o cualquier otro que tiene unas alucinaciones brutales porque no configuras nada. Es lo que te da la empresa y es lo que hay. Pero eso no es ni bueno ni malo a veces y sobre todo en el caso de la generación de contenidos. ¿Cómo ves, Wicho? Vienes de muchos años escribiendo, muchos lectores, muchos augurios apocalípticos de que se acabó el blogging. Hace 100 años llevamos matando el blogging hace muchos años. ¿Cómo ves un poquito la inteligencia artificial respecto a la generación de contenidos, a cómo consumimos esa información y sobre todo respecto a eso, lo que hablaba también Ana, de la curación de contenidos que te ayuda a quitar el polvo de la paja? Ojalá. Claro, o incluso a nivel de SEO, que se está inundando un poco la red de contenido regurgitado, podemos decir de alguna manera, por inteligencias artificiales. ¿Cómo lo ves? Sí, no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. ¿Qué decías hace un momento? Muchas veces doy una charla sobre los nativos digitales, que no existen, y esto lo hablamos otro día, si queréis, y no sé a qué voy a dar esta tarde, o sea que podéis venir igual a mi charla. Y una de las cosas que digo, al hilo de esto de la web 2.0, que hablábamos hace un momento, es que una de las grandes cosas que tiene Internet es que todo el mundo, Internet, la web 2.0 y tal, todo el mundo que tiene una historia que contar, la puede contar, sea lo que sea. Si lo tuyo es el cultivo hidropónico de tulipanes verdes, pues te vas a encontrar con las otras tres personas en el mundo que se dedican a eso y podéis compartir experiencias de todo eso. Pero al mismo tiempo, si tú eres un profesor universitario, un profesor de la Universidad del País Vasco que defiende que la Tierra es el centro del universo, puedes no solo sacar un libro, sino tener una web donde dices esto, y no me lo estoy inventando, esta persona existe. O puede ser Josep Pamies, este venerable anciano catalán, que te dice que te lo cura todo con calanchoe y no sé qué más, con sus hierbitas, que te vende un crece pelo, pero el señor es calvo, y que cuando tuvo un infarto se fue a la Seguridad Social a que lo curaron, no se jartó de calanchoe. ¿A dónde voy con esto? Que no es un problema nuevo la creación de contenidos descabellados o no que están haciendo las IAS, aunque las IAS lo flipan mucho. O sea, si me preguntáis cualquier cosa a una IA de algo que más o menos controláis, podéis alucinar con lo que os cuenta. Entonces, lo que están haciendo es facilitar la creación de contenidos y contenidos y contenidos para inundar la web, putear a Google, etcétera, etcétera. Fue Gizmodo en español, que cerró a finales de agosto del año pasado, decidió que echaban a toda la gente que tenían en plantilla y que sustituían los contenidos por contenidos traducidos con una IA, con una IA que debe ser del Cadecen, porque son las traducciones que lo flipas, por cualquier parte que eso no ha hecho ningún humano, ningún humano con dos dedos de frente. Pero todo esto lo que hace no es sino reafirmarme, y vuelvo a lo de los nativos digitales, en la necesidad de que cada persona, de que todo el mundo, practique e incorpore en su vida, en su forma de pensar, el pensamiento crítico. No puedes creerte todo lo que lees en ningún sitio. Está que yo lo escuché en la radio, lo leí en el periódico, lo vi en la tele. Yo tengo un vídeo, que se lo ponen en estas charlas, de Mariló Montero, una periodista que presentaba un programa de máxima audiencia en la 1, por las mañanas, y sale diciendo, básicamente, que si es nifas limón o cítricos, eso puede prevenir o incluso curar el cáncer. Y dices, hostia, televisión española, horario de máxima audiencia, lo vi en la tele. No, pues eso hay que aplicarlo a todo. Y yo ahora, quizás, mucho más que nunca, porque con las IA se crea contenido a una velocidad, vamos, inabarcable. Entonces, pensamiento crítico siempre. Bueno, no os diféis limón, ¿vale?, a poder ser. O sí, si os gusta, pero no os va a curar el cáncer. Pero haya quedado uno con lo suyo, ¿vale? Lo siento, pero no os va a curar el cáncer. Haya quedado uno con lo suyo. Sí que siguiendo un poquito, y ya para cerrar un poquito el tema de la inteligencia artificial, todos más o menos estáis de acuerdo en que está y está para quedarse. Pero sí que creo que hay una preocupación, o por lo menos intento destilar una preocupación por parte de los cuatro, del tema del contenido, de la privacidad, del tratamiento de esos datos, dónde están, quién se los queda y quién tiene derecho, entre comillas, vamos a decirlo de esa manera, pues eso, ¿no?, para utilizarlos. Entonces, ¿qué implicaciones creéis, éticas, sociales, morales, como le queráis llamar, debemos considerar ante el avance de la inteligencia artificial e internet? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta tecnología se use de manera responsable y no perjudique a las personas, a la sociedad donde estamos? Ojalá hubiera una manera. Ojalá hubiera una manera. Y la inteligencia artificial la están creando empresas de todo el mundo. Es un poco como internet. ¿Cómo le pones puertas al campo? ¿Cómo regulas todo eso? Pues nos corresponde, como ciudadanos más o menos concienciados, intentar que nuestros gobiernos hagan el respeto o insistirle a las empresas, pedirles una cierta responsabilidad. Yo lo veo básicamente imposible porque es un fenómeno global. Si todas estas empresas estuvieran radicadas en España, pues les aplicábamos a una legislación más o menos buena que se pudiera desarrollar en España y vale, pero no va a ser el caso. Entonces, mucha vigilancia, vigilancia en el buen sentido, no de los vigilantes de los cómics, sino vigilancia en el buen sentido por parte de la ciudadanía. A veces no vendría mal un lobez, no quisiera... Te corto la fibra. Eso. Nos corresponde, yo creo que a nosotros estamos vigilantes sobre todo esto y actuar en la medida de lo que podamos, que es poca, no sé. ¿Y más quiere aportar? Lo que dice aquí nuestro querido Huicho es básicamente lo que pensamos un poco todos. Pero ¿consideráis, como ha pasado con Threads, que no pudo salir en esa Europa porque no cumplía cierta legislación, ¿consideráis que se está haciendo algo o consideráis que no se está haciendo nada porque son grandes empresas o consideráis que lo que se está haciendo no va en el rumbo correcto? Yo creo que los políticos no están al día, algunos de ellos, voy a decir, y que todo va a ir a peor. Estamos en peligro. Nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra seguridad, el phishing cada vez es más pro. Es más difícil cada vez diferenciarlo. Y además las entidades de verdad lo hacen mal. El otro día, perdón, me llegó un SMS diciéndome que me habían cancelado la tarjeta de crédito por actividad sospechosa, venía con dos errores tipográficos y un error ortográfico. Y dices, hostia, miré en la web de la entidad de emisora, no ponía nada y dije, pues voy a llamar. Y efectivamente, me habían cancelado la tarjeta, pero, pues porque me dio por mirar, porque eso, dos errores tipográficos y un ortográfico. Y dices, coño, y luego los phishing son niquelaos. La verdad es que yo llevo recibiendo toda la mañana transferencias de dos mil y pico euros. Qué suerte. Sí, no sé por qué, no sé, mi banco se ha volvido a todo. Pero sí que cada vez es más complejo, porque al final saben invitarnos cada vez mejor. Visto lo que nos comentabas, Ana, que al final todo se va al carajo, entre comillas, nos vamos, el rumbo es malo y los políticos no están, no solamente actualizados, no tienen parece interés en actualizarse, son, pues tienen una, no digo una edad, porque bueno, la edad muchas veces no tiene nada que ver, pero no están donde se supone que tienen que estar, ¿no? Yo no confiaría, no confiaría esto a unos pocos que decidan por nosotros. Creo que esto parte de nosotros. Es decir, en un evento como este tenemos conocimiento suficiente como para tomar acción y saber lo que nos conviene y lo que no. Seguro que vuestras familias como venís a este tipo de eventos nos preguntan, oye, ¿qué móvil me compro? ¿Qué ordenador me compro? ¿Qué aplicación me recomiendas para esto? Pues tenemos una responsabilidad. Entonces, cuidado con lo que recomendamos, cuidado con lo que le decimos, formemos, les ayudemos, desde abajo, no esperemos que solucionen desde arriba. No veo que desde arriba nos vayan a poder ayudar, a lo mejor nos sorprenden, pero tenemos pocas esperanzas. Hay dudas al respecto. Entonces, no podemos esperar a que ellos vengan a salvarnos. Tenemos que tomar nosotros la iniciativa y poner nuestros medios para tratar de evitar que nos coman. Y no podemos tampoco confiar en que una empresa vaya a ser la que vaya a hacer las cosas bien, porque una empresa lo que va a tratar de ganar es dinero y prácticamente a costa de cualquier cosa. Eso es. Yo quería completarlo un poco que también viene de la educación. Es decir, todos los que estamos aquí también tenemos todos somos influencers. Es el tema de que tú influyes a otra persona en tu contenido, en tu información y demás. Y más a las generaciones nuevas que todo lo tienen muy masticado y, bueno, es que buscan la información, las noticias en TikTok y, bueno, van a echar GPT y dime el resumen de la noticia que vi en TikTok. Entonces, hay un sesgo de información muy amplio. También la parte educativa, porque, a ver, es que vi un pencil de marketing, o sea, de publicidad y mercadeo y me dijeron es que vamos a meter una sección, quisiera que vinieras a dar una charla de marketing digital. Y vi ese pencil, y era que es marketing, que son redes sociales y tal, pero no está tan, o sea, tan detallado, ¿sabes? Entonces, siento que las educaciones van como Internet Explorer y ya estamos en un Chrome 3.2, entonces, no hay, la educación ya no es solamente de las escuelas, ahora toca en casa como saber de seguridad, de dónde estás metiendo tus datos, cómo estás comprando la nueva máquina de tu juego, o sea, porque todo eso son datos que no soy partícipe de darle una tablet a un niño porque todavía no tiene ese pensamiento crítico y yo crecí con Internet y no tenemos ese pensamiento crítico de lo que estamos haciendo ahí y somos muy curiosos, pero siento que la curiosidad debe ser de nuestro entorno y de estos espacios y no de que un móvil tenga que educar a mi familiar o a nosotros, ¿no? Los nativos digitales no existen, o sea, sí, la chavalada ha crecido con tablets, con teléfonos inteligentes, tal y cual, no es tecnología porque para ellos estaba ya en casa, pero ponlos a buscar una cosa, a ver, en TikTok sale algún descerebrado diciendo que si te echas limón en los ojos te vuelven azules y la gente lo hace y dices, hostia, pues tenemos que decirle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, o lo que sea, que un poco de sentidiño, ¿no? Vale, dejando los limones aparte, vale. Tengo una cierta fijación, no tengo nada contra los limones, ha surgido así. No hay con los limones, vamos. Ha surgido así. Vale, mágicos son los limones. Como, bueno, pues para cambiar un poquito, cerrar un poquito esta sección de inteligencia artificial nos quedamos un poco con educación y sobre todo sentido común, que muchas veces es el menor de los, o menos común de los sentidos, ¿no? Como un ruto. Cambiando de bloque un poco, vamos, viene de tiempo, sí que me gustaría retomar un bloque que se hizo muy viral antes de la inteligencia artificial, parece que la inteligencia artificial se lo comió y ahora está ahí que no sabemos muy bien si va, no va, o no, que sería el metaverso y la realidad virtual. La realidad virtual, vamos a también meter aquí la realidad aumentada, sabemos más o menos todos, tenemos claro la diferencia entre virtual y aumentada, pero parece que fue un gran boom, parece que meta, de ahí en su nombre, se iba a comer el mundo y vamos todos a pasar a ir por la calle con gafas, que alguno hay, pero bueno, ese se echa limón en los ojos, entonces, no lo he hecho yo, entonces, como veis, un poquito, ¿qué papel va a jugar ese metaverso? Porque todavía existe, no se ha muerto, pues es como los blogs, ¿no? La realidad virtual y el futuro de internet, es decir, ¿qué oportunidades y desafíos presentan estas tecnologías en cuanto a interacción, educación, usabilidad, software libre, ¿cómo veis ese? ¿Se ha acabado? Ya no va a ningún sitio, era un hype, ¿o volverá? Volverá, o sea, yo creo que ha ido, la tecnología ha ido por delante del usuario, ¿no? No hemos llegado y, bueno, me tengo que meter a eso del metaverso a ver cómo va y de repente ya, ah, no, no, ahora echa GPT, ¿no? Bueno, estamos ahí, pero bueno, desde el punto de vista del diseño y la experiencia de usuario es un desafío grandísimo, ¿no? no solo desde el punto de vista visual porque tienes que diseñar en 3D, ¿no? Como los videojuegos, sino desde el punto de vista sensorial, ¿no? Porque en el metaverso y en la realidad virtual y aumentada tienes, no me acuerdo cómo se llama la palabra háptico, creo que es, ¿no? Cuando te vibran las cosas o para hacerte una inmersión, no, es diseño inmersivo, ¿no? Para que tú tengas una sensación real de estar en ese entorno virtual, ¿no? Entonces, incluso, pues eso, pues la voz, las conversaciones de voz, otros sentidos que no son la vista, ¿no? Entonces, bueno, es todo un mundo por explorar, muy interesante, claro. Y piensas que además a nivel de interacción con aplicaciones, porque bueno, mencionabas videojuegos, mencionabas incluso, o podemos llegar a pensar, pues hasta un cajero automático, ¿no? Que ahora vamos allí, sacamos el dinero, pero igual mañana, pues hay que hacer otro tipo de interacción, ¿consideras que iremos hacia el camino de lo que nos están mostrando de interfaz, una Oculus 27, o habrá otro tipo? No sé cómo será el wearable, ¿no? Te pondrás algo, pero vamos, gestos, vamos, yo creo que vamos a eso, y además, como esto va tan rápido, igual el año que viene, WorldCamp 2025 lo hacemos ya con trajes espaciales, ¿no? como en el problema de los tres cuerpos, ¿no? Los cascos estos, de los marciales. Si hay mucho, yo creo que, vamos, que puedes decir, no, pero en Metaverso esto ya es pasado, ¿no? Como se llamaba este primero que hubo hace muchos años, el Second Life, Estaban todas las empresas ahí y no había usuarios, en Metaverso sigue habiendo millones de usuarios, o sea, hoy en día, yo creo que eso que está por llegar y que... Ha sido un poco un tema de el momento, el producto correcto en el momento correcto en el lugar correcto, no tuvo su momento correcto o no estaba en el lugar correcto en la inteligencia artificial como que... El hardware también sigue siendo muy caro porque las Oculus, no sé si, cuestan 400 o 500 euros la más barata, ¿no? Y luego están las de Apple. Claro. Yo creo que es una solución en busca de un problema, al menos por ahora. Creo que nadie le soluciona... Bueno, a mí si me hicieron unas gafas que me permitieran reconocer a la gente que soy un desastre con los nombres, igual me solucionaban un problema. Pero por ahora creo que es una solución en busca de un problema, que no digo que no se vayamos a sacar avances y todas estas cosas. Aquí es cuando hago mi disclaimer de que cuando Apple sacó el iPod original dije, se han vuelto locos van a hundir la empresa, vendieron trillones de ellos, luego sacaron el iPhone y dije, ah, aquí lo van a petar, ¿no? O sea, que yo como tecnólogo, como previsiones, sobre todo si son acerca del futuro, luego fatal, ¿no? Pero creo que todavía no es el momento. De hecho eso, Meta lo metió todo ahí, Facebook lo metió todo en Meta y ya tuvieron que dar marcha atrás, hay algunas soluciones, algunas cosas por ahí, pero yo no he visto, salvo quizás aplicaciones muy concretas, una persona que está haciendo una reparación, si puede tener unas gafas que le indiquen los pasos, en cirugía, cosas así, cirugía que no dejase reparar a una persona, ¿no? Pero bueno, salvo casos de uso muy concretos, yo creo que todavía es un problema de buscar una solución, aunque eso, insisto, seguro que sacamos cosas de ahí, nuevas ideas de diseño, de usabilidad, que dentro de unos años nos parecerán lo más natural del mundo, sobre todo eso, si lo puedes llevar a unas gafas, que no parezcas uno de los de... Bueno, las nuevas que saco Ray-Ban ahora de... Por ejemplo, las nuevas de Ray-Ban, eso es. Un poco más colaboración con Meta, ¿no? Correcto. Y a nivel de marketing, eso sí que es una nueva... ¿no? Está más cerca del cliente casi que nunca. Ya, sí, pero es que, digamos que, primero, las gafas son incómodas, ¿no? Es que es algo que todos sabemos, yo las probé, y bueno, a mí me encanta ver en redes las personas cuando se caen por eso, porque esto es inversivo, que no es solamente ver las imágenes, o sea, yo la primera vez que veía eso, yo decía, ah, pero es solamente imagen, las utilicé y es que sentía que me hablan desde atrás, o sea, era una cosa como que muy inversiva, ¿no? Siento que no era el momento, o sea, no estábamos preparados para eso, siento que falta todavía un punto o un escalón más, que es esto, por ejemplo, utilizar tu móvil y poder ver las zapatillas que quieres comprar de e-commerce, o sea, creo que vamos más hacia allá y ya más adelante, pues, dime, perdón, ¿quieren hacer una pregunta? Claro, pero yo creo que sí, vamos primero a un punto intermedio y después vamos a ver más esa inversión, sí lo veo mucho en la parte de los juegos, a ver, es que yo no juego, pero yo sé que en la parte de juegos es una experiencia que dicen, bueno, es otro mundo, que es muy difícil porque la parte de diseño pues es un 360, inversivo, que tienes que pensar en cualquier detalle, pero siento que sí tiene futuro, sí sigue en nuestro futuro, pero no fue el momento y bueno, llegó la inteligencia artificial y se acabó. lo que acabas de decir de la realidad aumentada, la verdad es que me parece un uso muy interesante, estas tapas que llevo puestas, Calzone 49, que se dice pronto, pues, encontré un fabricante que hace tallas grandes y te permite hacer el diseño, incluso a tu medida, y te permite, coges tu móvil, enfocas tus pies y te las ves puestas, que me parece un uso, un caso de uso muy común, que lo puede servir a todo el mundo y que por ahí sí que puedan ir más los tiros. Claro, creo que los e-commerce van a ir para eso, o sea, inteligencia artificial te va a ayudar como a saber la segmentación, a dónde tienes que hablarle, pero esto ya te va a decir cómo te queda la prenda, ¿no? Correcto. Eso es como algo que también uno busca, porque ahora tenemos Chen y tenemos todo esto que puedes hacer compras muy impulsivas, pero también está la parte que no sabes si te va a quedar, también estamos haciéndole un daño al planeta. Las devoluciones, que yo creo que si comes es el mayor agujero, ¿no? Es el mayor agujero, prefieren que te quedes con eso y ya, entonces tú lo botas, entonces ahí estamos también teniendo problema del mundo, de qué estamos haciendo con todo esto, que, bueno, no lo utilizamos y lo estamos botando sin nada, o sea, ya estamos creciendo masivamente, pero sin ser sostenibles. Tenemos, aprovechamos aquí una pregunta. Claro. Bueno, no más que una pregunta es un poco lo que lo responda quizá entre todos para, porque antes comentabais lo de es una solución en busca de un problema. No estoy del todo de acuerdo porque yo creo que el problema fue la solución en este caso, porque se planteó el mundo meta y se fue todo a lo visual. Visual, 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 visual. Y tenemos un montón de creadores de contenido, por ejemplo, tirando de binaural a SMR, no sé qué, no sé cuánto, todo esto. Y esto lleva años y no lo utiliza ni Dios. Y digo, ¿por qué? Yo soy ciego de nacimiento y hay un montón de soluciones de este tipo que se podían estar utilizando, no se utilizan. Digo, ¿por qué? A nadie se le ha ocurrido. Yo conozco a una persona, la sigo porque es creador de videojuegos para ciegos y se le ocurrió la idea de un dispositivo implantado en auriculares para los juegos tipo shooter que tú simplemente con el giro de la cabeza ya lo controles y es mucho más fácil que mover las flechas o el mouse porque el giro de la cabeza si tú estás oyendo que te viene el enemigo por la izquierda o por la derecha o lo tienes detrás es mucho más instintivo y es automático, por ejemplo. Entonces, ¿cómo plantearíais vosotros? ¿Cómo creéis que esto podría a lo mejor, creéis que podría ser una posible evolución del mundo meta, tirar por ahí a lo mejor en vez de tanto visual? Muchas gracias, Cristian. La verdad es que ha dado un poco también en la clave que siempre nos estamos centrando sobre todo estas nuevas tecnologías y demás en cierto público masivo pero hay ciertos problemas de accesibilidad, ciertos problemas de concepto que son complejos. Lo que planteaba él, ¿cómo lo veis? Yo estoy, vamos, creo que es lo que he intentado transmitir, que abre un nuevo escenario para darle mucha más importancia a otros sentidos que no son el visual, pues tanto el tacto como el oído pero yo creo que el mayor desafío, el mayor obstáculo para lograr esto es el hardware, que la pantalla del ordenador es mucho más barata que los dispositivos que necesitan, los guantes ápticos y otros dispositivos que necesitas fabricar para poder transmitir esas sensaciones pero yo creo que sí, que se está explorando todo eso, los gestos, el tacto, transmitir las texturas de los escenarios del videojuego o de la ropa, incluso poder tocar la seda o el tejido, los olores, exacto, o sea, que yo creo que la idea se lo vamos a tener pero que el hardware es caro de desarrollar y que lleva su tiempo. Al final ahora también la inteligencia artificial es donde se está poniendo el dinero y muchas veces esto al final no se está poniendo como prioridad, digamos, porque al final pues lo que decía Pablo, son empresas, es dinero y bueno, hay que ponerlo en algún sitio y no es infinito, ¿no? Por desgracia. Bueno, para... En ese sentido, creo que siempre hemos ido un paso por detrás, es decir, cuando empezamos con la web había gente que dejábamos atrás, que no podía usarla, ya sea gente mayor, sea gente porque nunca habían utilizado esta tecnología y demás y luego nos dimos cuenta de que todo el mundo en realidad necesita ayudas para poder seguir navegando, para poder seguir utilizando internet, ¿no? Entonces, ahora estamos poniendo todo lo que podemos para que una web sea accesible para todo el mundo, nos damos cuenta de que nosotros ahí fuera dándonos el sol en la pantalla del móvil no la vemos bien y estamos pues en las mismas condiciones que puede estar a lo mejor una persona o que a lo mejor se nos... pues tenemos un niño en brazos y no podemos usar el ratón, entonces tenemos posibilidades de utilizar la web de otra manera, entonces yo creo que estas tecnologías tienen que evolucionar también hacia ahí, darnos cuenta de que no todo el mundo a lo mejor quiere lo visual o lo sensitivo, no de todas las maneras, entonces creo que requiere de un periodo de maduración. Sí, es cierto, ¿os acordáis de cuando había webs que ponían y muy orgullosos ahí arriba solo funciona en Internet Explorer? Yo me acuerdo. 800 por 600. de webs hechas solo, única y exclusivamente en Flash, que te cagas. Pues eso, estábamos dejando mucha gente fuera, sobre todo los principios de la web que era lo que decía Microsoft básicamente y luego Adobe con Flash, pero si es que ahora hacemos webs mucho más responsivas, intentas no olvidarte poner los atributos altos en las imágenes y ese tipo de cosas. Tenemos que ser muy conscientes de eso, de no ir dejando fuera, más que fuera atrás a gente, a ciertos colectivos, a personas mayores, a cualquiera. Tenemos que tener eso siempre muy presente. Eso es. También creo que la inteligencia artificial por el tema, por ejemplo, de OpenAI y bueno, en este caso el chat GPT que salió la nueva versión y demás, cada vez necesitan menos procesadores. Eso significa que están siendo mucho más rápidos de la respuesta y esto va a llegar a un momento en que ya lo puedas tener en el móvil sin necesidad de entrar a Google y más. Esto también va a ser digamos una ventaja porque ya vas a poder comunicarte con él aunque tenga muchas fallas pero digamos que ya no una forma muy visual. Ya va a ser integrado a tu ordenador o en este caso al móvil y va a ser una experiencia un poco más como tener un entrenador siempre contigo o más que todo viene siendo no quiero decir como una persona que siempre va a estar ahí. Un asistente. Va a ser tu asistente dentro del móvil pero no estamos hablando como oye ponme esta música o estas cosas que ya lo hacemos que ya es como que hablamos con ella y nos pone la música sino que va a ser más personalizado es decir que va a poder cubrir otras necesidades que no sea solamente la visual. Saber tus gustos y saber un poquito lo que tú le preguntas no es lo mismo que le está preguntando otra persona en tu contexto personal. Sí que me gustaría también aprovechando pues que tengo el micrófono romper una lanza un poco en el tema de la accesibilidad web muchas veces y por los que nos dedicamos al desarrollo diseño web nos dicen que bueno es que hacer una web accesible es caro no hacer una web accesible es caro si lo haces después en cambio si lo piensas desde el mismo momento y lo metes en el proceso no es más caro a un desarrollador le cuesta lo mismo picar el código de una forma que picarlo de la otra lo que le cuesta mucho es ya que está hecho y lleva 20 años así ahora tira todo y revísalo todo entonces intentemos implementar pues lo mismo que la inteligencia artificial la educación y el sentido común se puede ahí estamos al final tenemos que llegar a todo esto y creo que bueno aquí hay mucho desarrollador mucho diseñador mucho marketer de todo este tipo de bueno que podemos formar y concienciar de que es necesario meterlo en nuestra cultura de diseño desarrollo e implementación ¿vale? y ya para los últimos cinco minutitos no quiero pasarme el tiempo sí que quería cerrar un último bloque porque ya que estamos hablando de todos los hives y todos los tacky tú lo mencionabas antes con Elon Musk y todo esto blockchain bitcoin shibacoin y todos los meme coins que hay tenéis todos vuestros bitcoin vuestros millones metidos en estoy forrado todos hombre si te da para comprar limones a ver entonces ¿qué impacto creéis? porque bueno ¿creéis que ahora mismo o que esto es una tendencia o un pues eso una moda es una tecnología muy buena es una tecnología pasajera o está para quedarse ¿cómo lo veis? yo creo que la idea es muy buena la web 3 el blockchain y todo eso lo que pasa es que la moto que nos vendieron con los NFTs es una buena gente que se estuvo comprando NFTs por millones de dólares ahora que se los come con patata bueno igual era una operación de blanqueo de dinero que ahí ya no me meto todo puede ser nos vendieron muy mal o de una forma inadecuada porque los NFT pueden estar bien por ejemplo yo que sé a la hora de vender cosas dentro de juegos pues con un NFT yo le vendo a mi a mi usuario pues este skin para su nave no sé qué tal y cual y si lo quiere transferir pues tiene una opción con un contrato inteligente bla 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 ese tipo de aplicaciones me parecen muy buenos el poder tener una trazabilidad de todo lo que has hecho que nos han vendido muy mal también pero ahí sí que veo potencial sí y además aunque se llame web 3 no va a sustituir a web 2.0 o sea yo creo que tienen que convivir que eso sería lo ideal igual que la 1.0 no sustituyó o sea la 2.0 no sustituyó a la 1.0 y respecto al tema de del software libre muchas veces el blockchain también ha puesto fuera de manos de ciertos centralizadores ¿no? el poder entre comillas bases de datos descentralizadas cadenas descentralizadas ¿cómo ves eso? yo creo que evidentemente ha venido para quedarse por lo menos durante una larga temporada todavía está evolucionando nos generan desconfianza desde todos los medios pero es súper útil al final lo que tú dices pues el tener una base descentralizada que no haya un agente que tenga el control sobre eso ¿qué pasa? que a muchas personas eso le da mucho miedo y los primeros los bancos por ejemplo entonces cuando tienes el poder de influir en la gente y decir ojo cuidado que aquí hay estafa aquí hay peligro aquí claro la gente le está cogiendo un miedo terrible porque tú si lo ves desde fuera dices que solo oigo noticias malas entonces la realidad con respecto a la programación con respecto a su utilidad con respecto a su finalidad es que es bueno y ha venido para quedarse entonces tenemos que empezar a asumir que hay aplicaciones que van a pasar por ahí y doy paso a hacemos la pregunta yo le planteaba por ejemplo el otro día a a a mi familia una posibilidad de de esta posible de la moneda y tal lo que lo que planteabais antes por ejemplo de dentro de los juegos o así yo lo planteaba por ejemplo de cara a estas plataformas que está viendo ahora de que si Netflix que si Prime que si no sé qué hay mucha gente que por las razones que sean no puede pagar la suscripción entonces una posibilidad podría ser esto a través de aplicaciones de por ejemplo de anuncios generar moneda en un servicio moneda virtual y ¿cómo? pues tú te pones a ver anuncios ¿por qué? porque yo por ejemplo es una cosa que haría y yo creo que hay mucha gente que estaría dispuesta a eso ¿no? porque al final tú por economía por lo que sea a lo mejor no puedes pagarte los 20 eurazos o 20 y pico que te cuesta la suscripción mensual pero no te importa ponerte a ver anuncios y generar ese dinero y pagar la suscripción ¿vosotros cómo veis esto? ¿creéis que podría ser una opción? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis de casa? incluso de cara al marketing yo estoy allá maquinando todo llegar a pagarle al usuario por consumir nuestra ya es que actualmente está muy bien pensado para Netflix y todo esto pero actualmente se está haciendo como los beta es pensado en encuestas ¿vale? cada vez que necesitamos saber el mercado si la idea de negocio tenemos hay encuestas que a cambio de tu información o sea de rellenar la encuesta te da este tipo de monedas y que las puedes canjear dependiendo del juego dependiendo de esto y de esta forma se hacen las mejoras del juego esto lo vi en Brokros Brokros incluso de hecho Google tiene una sí, sí, sí entonces exacto desde ahí está siendo muy segmentada debería ser más pensado a grandes rasgos si quieren hacer un modelo de negocio para eso me avisan pero sí está pensado y que ahorita toda la información y la personalización viene de los datos entonces para tener esos datos por medio de estas monedas sería fantástico porque por ejemplo Netflix por ejemplo tiene su inteligencia artificial tiene toda la parte posterior para saber tus gustos que te quiere mostrar y demás pero ya a que pueda interactuar contigo por medio de una encuesta y demás y eso le dé beneficios al usuario súper válido vamos a hablar con Netflix para que haga un beta a ver si nos hace caso yo creo que cualquier cosa que nos facilita la vida a los usuarios tiene que ser bienvenida es que llevo muchos años hablando de estas cosas hace un montón de tiempo estuve en un debate en Santiago con las GAE y con no recuerdo si estaba también en Nacho Escolar pero bueno yo recuerdo que aquel día la pequeña presentación que hice antes de iniciar la mesa de debate se llamaba algo así como señores de la industria de contenidos déjenme pagar por ellos porque era la época en la que todavía no estaban las plataformas en ningún sitio entonces tú querías ver algo te ibas a la mula donde fuera y ya está intentabas pagar y no había manera luego facilitaron todo un mogollón y yo no recuerdo la última vez que descargué nada en casa porque si no es una cosa en una plataforma la ves en otra están volviendo a liarla ahora porque están fragmentando tanto el contenido están empezando a subir tanto las cuotas y están empezando a meterte anuncios en Amazon que antes no había tal y cual que dices ¿dónde tengo yo mi copia de la rana? y tal y cual pero cualquier cosa que nos facilite la vida a los usuarios hay que probarla eso es muy bien no da tiempo mucho más tampoco me quiero no siquiera robar más tiempo a nuestros colaboradores pero sí que me gustaría que para cerrar un poco este debate cada uno me dijeseis en una frase una frase dos frases ¿cómo veis el futuro? y pues eso ¿qué es lo que más os preocupa o qué es lo que más esperáis de ese futuro digital que viene con todo esto? Venga a ver para mí la frase es responsabilidad y transparencia debemos exigir responsabilidad y transparencia a las empresas que nos están cambiando las vidas desde Netflix o similares hasta los fabricantes de gafas o desarrolladores web pido responsabilidad y transparencia que hagas las cosas desde el punto de vista de hacerlas bien y no de no de bueno de guardar los secretos para que la tecnología sea segura la tecnología será más segura si es más transparente y más responsable genial Catherine me iría un poco más a la parte de pensamiento crítico y curioso no quedarnos con esos dos segundos de atención ir al meollo del asunto saber de dónde viene la información y nada explorar no tenerle miedo nada se puede romper físicamente pero sí tener mucha precaución de dónde dejas tu información perfecto Ana yo diría que pensáramos más en el usuario en las personas y no creáramos contenido de mierda porque internet antes era guay y cada vez es peor cada vez hay más webs automáticas cada vez huele todo más a lo mismo no sé el adjetivo vibrante pues no hace falta usarlo esas cosas aparte de por supuesto tener cuidado con la privacidad de nuestros datos la seguridad exigir responsabilidades y incluso uno mismo que todos podemos leernos alguna vez alguna política de privacidad y esas cosas y tener cuidado en lo que ponemos el dinero y esto pues también como creadores de contenido y como diseñadores desarrolladores web que le hacemos la web al cliente pues no decirle ah pues venga pues te meto aquí en la web automática y tal joder cuidar más internet que es una herramienta de comunicación muy potente y que en el futuro yo lo veo bastante negro pero bueno que por lo menos desde lo que podamos hacer nosotros que creemos contenido original y que hagamos lo que podamos dentro de webs seguras accesibles y para todos que intentemos luchar también contra la brecha de ayudar a las personas a que puedan acceder a compartir contenido y pues desde nuestros lo que podamos hacer que será más bien poco pues bueno pues que que lo pensemos ¿no? por lo menos seguir dándole cariño y no llenarlo de tonterías eso es muy bien Wicho pues sentido ¿no? como creadores de contenidos intentar seguir creando contenidos que molen no basura automatizada o optimizada para el SEO y este tipo de cosas y como usuarios que aunque creemos contenidos no dejamos ser usuarios no olvidar nunca que los algoritmos al menos los que manejan el cotarro hoy en día están ahí no para buscar la paz mundial sino para ganar dinero entonces que lo que nos enseñan no es necesariamente lo mejor ni lo más interesante ni la verdad tan siquiera suponiendo que exista la verdad pero aquí ya no me voy a poner hasta ahí fuera la verdad hasta ahí fuera yo voy a decir mal bueno pues la verdad hasta aquí hasta aquí el debate creo que ha sido una conversación enriquecedora una conversación múltiple una conversación con múltiples puntos de vista y que nos ha servido un poquito para reflexionar sobre el apasionante viaje que tenemos en internet las posibilidades infinitas que ofrece este futuro el presente nuestro entorno y especialmente pues eso en el ámbito de la inteligencia artificial estas nuevas tecnologías punteras que están y que vienen para quedarse por supuesto os invitamos a que sigáis debatiendo en redes a que pongamos ¿quieres una última? pero una última rapidita que nos vamos la de siniestro total a la noche a la noche a mí me gustaría comentar una cosa porque todos habéis dicho algo muy lógico y casi lo habéis rosado pero sobre todo a la hora de decir también concienciación y demás a mí me gustaría añadir el educar porque hay mucha gente todavía que no tiene ese conocimiento y no tiene esa concienciación no tiene ese punto de vista entonces hay muchas organizaciones muchas asociaciones como por ejemplo la comunidad de Wordpress pero la comunidad de Wordpress tiene un nicho vamos a llamarlo más concreto aunque es muy amplio pero después hay otras asociaciones como por ejemplo cibervoluntarios o otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a eso a enseñar y a concienciar a la gente de los problemas que hay en internet y de cómo gestionarlos o sea a dar otra visión entonces bueno animo a todo el mundo que se informe porque podemos ayudar a nuestros allegados pero también podemos llegar a gente que lo necesita realmente genial pues una reflexión final muy buena creo que al final este debate ha servido un poquito para recordar y remover un poquito la conciencia y recordar estos puntos que creo que son importantes bueno lo que decía podéis seguir debatiendo con nuestros ponentes y con todos en general en internet os animamos a que lo hagáis con nuestro hashtag por supuesto WordCampVigo24 y podéis mencionarlos a ellos por supuesto que estarán encantados de continuar con el debate online así que me gustaría que le regalaseis un enorme aplauso a estos maravillosos ponentes y que sigamos trabajando todos juntos por un internet más limpio más puro más bueno más como nos gustaría que fuera vale seguimos gracias